Hola amigos, habla el hijo del villano tercero, esta vez para hablarles de una persona muy especial en mi vida. Para ustedes, conocido como villano tercero, para mí, simplemente conocido como cupá. Durante años él se dedicó a darle todo el amor y toda la pasión a la lucha libre y fue conocido como uno de los más grandes técnicamente en carisma y en cuanto a un luchador aguerrido. Pero en la casa, en la casa brillaba por ser una persona que descansaba a la hora de llegar a trabajar, que faltaba en fechas importantes, que en festivales, pero finalmente dentro nosotros sabíamos, yo sabía que esa ausencia era porque tenía que dejar el nombre de México muy en alto, no era simplemente el estar o no estar en un festival, era el dejar algo para su familia, para sus hijos, para nosotros. Y pues finalmente, después de todo, creo que lo logró. Y hoy en día, pues en paz descanse, he recordado como una de las más grandes leyendas de la lucha libre y para mí he recordado como la persona que me dejó lo que más amo en la vida, la lucha libre. Entonces, no me queda más que decirle hasta el cielo, felicidad del Padre, Papá. Y para todos ustedes que están viendo esto, les mando un gran saludo y les deseo un feliz Día del Padre, el Hijo del Villano Tercero.